¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy pescaremos con Dardwom Ella se cansó de los juegos de deporte Y bueno, vamos a pescarlo Es un juego muy fácil, solo te mueves Y vas tirando la... Bueno, ahí perdí el pescado Solo te mueves a los lados con el mouse Y tiras la mano para pescar, ahí pesco una otra Tienes que tener cuidado Para no pescar el tiburón Porque si no mueres, mira por ejemplo acá Él sale Y te come Y ahí mueres y tienes que volver a comenzar el juego Vamos a volver a comenzar Vamos a ver La mano es como algo lenta Pero ahí yo creo que lo atrapa Ajá Acá este lado te va marcando Los que llevas Llevo uno El tiburón no te va a hacer nada Si tiras la... La mano hacia él Y te come Puedes agarrar también esto Como un avioncito, no sé qué Ajá Vamos a agarrar este Los invito a que vayan a jugarlo Es muy chulo Vean a ver cuántos peces pueden atrapar Vamos a agarrar el otro Vamos a agarrar el otro Cuando suena así es porque va pasando este gran tiburón Este hizo por más como pudieron ver Creo que por cinco Ah, yo creo que no llega para agarrar el pulpo Sí, 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 sí Vamos a agarrar el... Bueno, amigos Bueno, amigos Pesen a jugarlo que es súper divertido Usted puede despistar Puedes pescar ahí de forma virtual Y divertirte con Darmo Recuerden que lo estoy jugando como siempre En la página de fan de juegos.com Donde puedes encontrar muchísimos juegos gratis y online A cualquier hora del día Y también puedes visitar una página muy parecida Llamada juegos.net Puedes dirigirte también a su Facebook Para encontrar mucha información de juegos diferentes todos los días Para seguir disfrutando de muchos más juegos Hasta luego, amigos Que estén bien